Mega final Señoras y señores Boca Versus River River Versus Boca Y empiezan 3, 2, 1, dale yo Es un evento épico lo que se está por dar Somos 22 guerreros que nos vamos a enfrentar Hay un antes y un después porque la historia va a caer Hoy salimos a la cancha, hoy salimos a ganar Es un evento épico lo que se está por dar Somos 22 guerreros que nos vamos a enfrentar Hay un antes y un después porque la historia va a cambiar Hoy salimos a la cancha, hoy salimos a ganar Hey gallina, podes decirme que se siente Enfrentarte a tu papá delante de toda tu gente Ya no puedo esperar que el pipa entre y te haga dos Que se calle todo el estadio y otra vez silencio atroz Deja de decir pavadas, sabemos que están cagados Sabes que vienen a Núñez y se van bien vacunados Va a entrar el Pity Martínez, te la van a mandar adentro Se te acaba la mentira como equipo del momento ¿Qué hiciste? Si seguís siendo nuestro hijo Te supero en historial, en copas y ya te digo Si, somos la mitad más uno y el único grande River, aunque gane, seguiré siendo tu padre Siempre viviendo del pasado, hace cuánto no ganas nada Te dejamos siempre afuera, dos en seis no dice nada La verdad me haces reír, lástima me da bostero Abandonaste, te dio miedo, nos llamaste al panadero Nosotros abandonamos, la verdad que no te entiendo Tu hubieras mojado la cara y jugar el segundo tiempo Con Mebol nos dejó afuera, no fue tu mérito propio Es muy fácil jugar con la ayuda del escritorio Qué vergüenza que das Pero cómo vas a explicar lo de la super final Hace años que no nos podés ganar en decisivos El muñeco se hizo cargo y adoptó a los dos mellizos Y dale, mejor lo hablamos en la cancha De la mano de Guillermo vamos a hacerte otra mancha Como un 5 a 0 cuando descendiste al nacional Vos sos de la B, eso no se borra más Si, pimentero, sabemos que descendimos La pasamos mal, pero más fuerte nos volvimos No paramos de ganar, a los chanchos los comimos Bosta te superamos y ahora va a pasar lo mismo Es una mega final, somos rivales, no enemigos Respeto lo que va a pasar después de este partido Respeto a cualquiera que sea el que haya vencido Porque esto es una fiesta y lo tenemos merecido Tiempo, tiempo ¿Quién gana? ¿Quién sigue? ¿Quién se va a llevar la gloria? ¿Quién la derrota? Tú decides A-Y-A-O Bi-Art Vega final Boca Versus River River Versus Boca Gracias por ver el video.